Pueblo de Venezuela, yo, Jonathan Velasco, embajador extraordinario y plenipotenciario en la República de Irak. En el día de hoy, 2 de febrero, desde la ciudad de Bagdad, declaramos que la Asamblea Nacional es el único poder de la República pegado a la ética, legitimidad y legalidad. Nosotros, funcionarios públicos en el exterior, en funciones de Estado, juramos asumir con firme intención defender la Constitución de 1999 como mandato del Poder Constituyente Reginario que contó con el apoyo de casi toda la población venezolana. Nuestro lugar es al lado del pueblo, de la República, en la Constitución y en la Asamblea Nacional, único poder legítimo, legal y constitucional que sobrevive en Venezuela, y responsable de llenar el vacío creado por la violación de la Carta Magna. Apoyar al presidente de la Asamblea Nacional es nuestra obligación, deber y responsabilidad constitucional. El ingeniero Juan Guaidó tiene derecho y deber constitucional de asumir la presidencia de la República. Señor presidente Guaidó, usted está al lado correcto de la historia, del pueblo y la Constitución. Por ello nos colocamos al servicio del Estado que usted constitucionalmente representa y dirige. Llamamos a la reflexión a todos aquellos ciudadanos que han ejercido o ejercen funciones de Estado y de gobierno que en defensa de la Constitución y del pueblo den un paso adelante con la única intención de estar al lado de la Constitución, la historia y el pueblo. Maduro y su clan de usurpadores rebasó una barrera que rompe el límite permisible de ser un funcionario de Estado y otro cómplice de un gobierno usurpador, déspota, autocrático y dictatorial. A los hermanos de la Fuerza Armada no permita que los convierta en un ejército de mercenarios que asesina a su pueblo. No te conviertes en un instrumento y cómplice de la muerte y del odio. La patria no llena.